de cisternas a Santa Cruz. Vamos a tener este panorama que nos va a comentar el presidente de YPFB. Está con nosotros a través de Zoom, Armin Dorgaten. Bienvenido, gracias por atender esta entrevista. Bueno, muy buenos días a toda la población y bueno, gracias por el espacio para poder explicar un poco más sobre este tema de combustibles. Sí, justamente empecemos por el tema de Santa Cruz. Estamos viendo un montón de cisternas ingresar justamente para poder abastecer de combustible porque, bueno, afortunadamente, por suerte a Santa Cruz las vías están expeditas por el lado oriental para poder abastecer. Por el lado paseño también pueden llegar por Chile o Perú. El problema está en Cochabamba. ¿Cómo se abastecerá Cochabamba? Bueno, Cochabamba tiene un abastecimiento a través de la refinería. Tenemos la refinería Gualberto Villarreal, que es la que abastece al departamento de Cochabamba. Obviamente hay que entender que la gasolina es una mezcla de insumos. No estamos hablando de la gasolina importada, que es la gasolina fósil que compramos. Tenemos una gasolina base que la producimos nosotros, que se la puede producir tanto en las refinerías como en las plantas separadoras de líquidos y también el etanol. Entonces, cuando hablamos de la logística para la gasolina que llega al departamento de La Paz, muchos de estos insumos tienen que ser transportados desde el departamento de Santa Cruz hacia el departamento de La Paz o hacia los otros departamentos para poder crear esta mezcla, que es la gasolina, ya sea la especial, la 92 o la premium, que la vamos generando en función de la mejor gasolina fósil que le vamos introduciendo a cada una de estas gasolinas. Entonces, obviamente hemos tenido problemas logísticos. Los bloqueos, la logística normal de poder introducir el combustible de forma convencional, vamos a decir, desde Santa Cruz hasta el departamento de La Paz, no se ha podido realizar. Tenemos más de 200 cisternas en los bloqueos que no permiten el paso ni la llegada del combustible. Sin embargo, hemos buscado diferentes alternativas. El día de ayer en la noche llegaron más de 35 cisternas. Hoy a las 3 de la mañana comenzamos ya despachos, hicimos la mezcla, preparamos la gasolina en el tanque. 3 de la mañana comenzamos los despachos de más de 400 mil litros en el departamento de La Paz. Hoy están llegando más de 3 millones y medio de litros de gasolina, de igual manera que los vamos a despachar, de manera de poder tener una sobre oferta y poder calmar esta demanda de las personas que evidentemente escuchan bloqueo, ven una estación de servicio sin combustible y quieren salir a comprar el combustible. Esto es parte de la especulación, pero como siempre estamos trabajando para que el combustible llegue. Una prueba es lo que nos mostraron hace un rato en Palma Sol, las filas de cisternas que están llegando con combustible a Palma Sol. Estamos haciendo un sobresfuerzo para poder traer más combustible y que el combustible pueda llegar a todos los departamentos del país. En Bolivia se produce igual gran cantidad de etanol que se utiliza para mezclar con la gasolina especial. ¿Cómo se ha llevado adelante esa logística en los tres departamentos? Lo mismo, buscando rutas alternas. Es complicado porque tener mucho tiempo el etanol en la cisterna, el etanol tiende a evaporarse, entonces se pierde producto. Entonces, se buscan rutas alternas. Tratamos de hacer toda la logística de la manera más óptima posible, considerando los bloqueos, para que el etanol pueda llegar a todas las estaciones, a todas las plantas, perdón, y de esta manera hacer la mezcla y llegar a las estaciones de servicio. ¿Cómo se encuentran los pagos a la compra de combustible? Hemos entendido que el año pasado había una situación de falta de pagos a las empresas que nos proveen de combustible. ¿Cómo estamos con esa situación ahora? En realidad estamos dentro de los contratos y siempre hemos estado dentro de los contratos que firmamos con los proveedores de combustible. Siempre una forma de compra que tiene YPFB es el pospago, entonces normalmente pasan los días que tiene que pasar y nosotros estamos haciendo el pago del combustible. Entonces, no tenemos ningún problema de pagos, no es un problema de pagos, es un problema hoy de logística, de bloqueos, que nos impide poder llegar con el combustible de manera eficiente, porque llegamos con el combustible, pero por caminos largos. Dando 10, 12 horas más de vueltas, yendo por Uyuni, yendo por Villazón, yendo por Monteagudo, diferentes vías yendo por Trinidad, vamos viendo qué vía es la más expedita y vamos utilizando la vía que está más expedita. Encontramos bloqueos en el camino, encontramos bloqueos, como bien mencionaba un viceministro que escuchaba la conferencia de prensa, son esporádicos. La cisterna tiene que esperar que se levante el bloqueo, se levante el bloqueo, pasa la cisterna, ¿no? Entonces, el problema que estamos hoy enfrentando es logístico. Sin embargo, como bien menciono, ya estamos solucionando, están entrando más de mil metros cúbricos, que son 100 mil litros, a través de ducto, también a La Paz, lo cual hace que este combustible pueda llegar de manera constante. Entonces, estamos dándole bastantes soluciones para que el combustible esté garantizado. Sí pedirle a la población que si tenga un medio tanque, no vaya a cargar, espere, el medio tanque le va a durar unos días, en uno o dos días va a cargar sin fil, ¿no? Entonces, no le quitemos el combustible al que de verdad está el auto en reserva y necesita el combustible, a este no le quitemos el combustible. Entonces, el combustible está garantizado, pero tratemos de tener un flujo normal, cargamos de manera normal el combustible, no salgamos a sobreabastecernos el combustible. ¿Tenemos el dato de la cantidad de litros que están llegando a los distintos departamentos? Sí, el combustible está llegando normal. Hoy, en el caso de La Paz, estamos haciendo un sobresfuerzo para La Paz, para cubrir la sobredemanda de La Paz. En el resto de los departamentos estamos con los despachos normales, incluso con un poco más de despachos, porque vemos filas, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz. En el departamento de Santa Cruz tenemos cinco días de autonomía, esto quiere decir que tenemos más de seis millones de litros en el departamento de Santa Cruz de gasolina para poder abastecer. Estamos sacando más gasolina para poder evitar las filas. En el caso del departamento de La Paz, ¿qué hemos tenido? Sí, una merma, pues le va a tener solamente 500 mil litros en tanques. Entonces, hemos despachado 400 mil litros adicionales hoy en la madrugada y durante todo el día vamos a estar despachando más de tres millones de litros, ¿no? Con la idea justamente de poner este combustible en el mercado, que todos los autos, por más de que hagan fila, terminen de hacer su fila, estén las horas que quieran estar en la fila, pero se puedan ir con su tanque lleno. Y a la persona que no va y hace fila y el día de mañana pasado ya va a poder cargar tranquilamente sin fines. ¿Cuántos litros de combustible se tienen en la planta de Sencata al momento? En la planta de Sencata en este momento debemos estar, tendría que actualizar el dato de cuánto salió por ducto. Por ducto entraron ayer alrededor de 400 mil metros cúbicos, de 400 metros cúbicos son 400 mil litros. Entraron otros 400 mil litros también por cisterna. Hoy en la mañana están en tránsito varias cisternas. Entonces, fácilmente estamos sobrepasando el millón de litros en Sencata, los cuales los vamos mezclando y los vamos distribuyendo. Vamos mezclando y vamos distribuyendo. Muy bien. ¿Cuándo se espera que vaya a reducir con toda esta inyección de combustible? ¿Cuál es la planificación que se tiene en relación de abastecer al Parque Automotor Nacional? En el Departamento de La Paz, entre hoy máximo mañana debería estar ya libre todo. Hoy en las noches no deberíamos tener fila. Ya todas las personas que vayan a hacer fila deberían salir con el tanque lleno. Entonces, no deberíamos tener ya filas para hoy en la noche. Probablemente hasta mañana tal vez pueda haber filas. En el Departamento de Santa Cruz es meramente especulativo. Tenemos el combustible. Están filmando ustedes mismos las llegadas de cisternas en Palma Sola que tenemos el combustible. Están las cisternas entrando de a poco a la planta para poder descargar el combustible porque hay una logística. No tengo una capacidad de recepción de cisternas y de despacho de cisternas. Entonces, ahorita se está trabajando 24 horas para recibir cisternas y poder despachar cisternas. Entonces, en Santa Cruz es más un tema especulativo que lo mismo. Estamos despachando el combustible con toda la intención de que el que vaya se fila, haga la fila que quiera hacer, pero se puede ir con el combustible. No se quede esperando en una estación de servicio sin combustible o que se tenga que ir sin combustible a la estación de servicio. Muy bien. Le agradecemos por toda la información brindada y pues esperemos que hasta hoy en la noche se pueda entonces reducir los volúmenes de personas en los distintos surtidores. Muchas gracias por la entrevista y vuelvo a repetir, el combustible está garantizado. No hay necesidad de ir a hacer filas. El combustible está garantizado. Que tenga una excelente jornada. Gracias. Gracias. Igualmente. Armin Dorgaten, presidente de YPFB, nos ha acompañado a conocer la logística que se está generando en este momento desde YPFB para transportar y llevar el combustible a todas partes del país. Ya lo han escuchado. Hoy en la noche debería terminarse con el abastecimiento de combustible en La Paz. En Santa Cruz, con la llegada de los camiones que ustedes han visto, la situación debería estar controlada. Cochabamba todavía resulta ser una plaza un poco más complicada y aunque tratan de dar vueltas por todo lado, están tratando de abastecer. Sin embargo, seguramente es el punto más complicado del país. Bueno, vamos a cerrar aquí el tema y continuamos con más.